Pa' que se sienta triste, yo traigo la receta Salsa, salsa pa' olvidar las penas Pa' que se sienta triste, yo traigo la receta Salsa, salsa pa' olvidar las penas Apaga las noticias, salpa la calle Y vete del sol, haga la corta vena Sigue la radio en esta canción No pierda la esperanza cuando el conteo esté en 3 y 2 Hazle sí pa' botarla, aunque no siempre salga un rumro Busca de la salida, no te me cabe Que en esta vida cada problema Bailando salsa se arregla Pa' que se sienta triste, yo traigo la receta Salsa, salsa pa' olvidar las penas Pa' que se sienta triste, yo traigo la receta Salsa, salsa pa' olvidar las penas No te toques de el alma cuando tengo una preocupación Tres toques de campanas, dos cucharadas de guaguancó No pierdas la esperanza cuando el conteo esté en 3 y 2 Hazle sí pa' botarla, aunque no siempre salga un rumro Busca de la salida a este bloquecabez En esta vida cada problema Bailando salsa se arregla Venga a bailar en la calle y se olvidan los problemas Salsa, salsa pa' olvidar las penas No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista cuando la música suena Salsa, salsa pa' olvidar las penas A mí me gusta, me gusta, tú sabes que me gusta Me gusta la romántica, me gusta la clásica y la nueva Salsa, salsa pa' olvidar las penas Aquel bailando de bombillón Le sigo el flow a Roberto, Roberto, Roberto Salsa, salsa pa' olvidar las penas Genedo, Carlito, García, Willy Otero, oye Salsa nueva de la buena Salsa, salsa pa' olvidar las penas Si la receta, tú la sabes Los discos de Nubel, Blay, de Los Rosarios, La Ponceza Salsa, salsa pa' olvidar las penas Me gusta oír al gran con Corbolle La víctor García y la San Juanera Salsa, salsa pa' olvidar las penas Salsa, salsa, tiene chocobarca Michel Brava, la India, la Dama Salsé Salsa, salsa pa' olvidar las penas Salsa, salsa pa' olvidar las penas Salsa, salsa, salsa pa' olvidar las penas Salsa, salsa, pa' olvidar las penas de la familia de ser y yo espero el corazón de mi pueblo generoso para cumplir la misión en este día precioso, hoy ya no me dejen solo, nos invita el caballero y den su aportación de mucho o poco dinero, a todos nos saludamos completos aquí la banda de Santa Rosa me quiere decirle así, no pierdas la oportunidad de como tiene que ser vamos a disfrutar hoy en este león de ser, mi corazón es de ustedes, mi corazón es de aquí y esta noche la familia de ser va por ti, va por ti, mi compañero va por ti un abrazo para todos, la gente de mi país yo te traigo mi salsa, la que se canta y me encanta, para olvidar la pena, para olvidar los problemas yo te traigo mi salsa, para olvidar la pena, para olvidar la pena, para olvidar la pena, para que no se vera, Dame la pierna con paz, agradecemos de buena Y yo sé que la gente traerá la cosa en la vida Hoy la cosa no será, en la bandera la será salsa